de la mañana y vamos a seguir Inseguridad, creo que las cifras de inseguridad históricamente altas, si revisas del 1 de enero al 10 de mayo se han triplicado los crímenes violentos ¿Pero por culpa del gobierno? No sé si sea la culpa, pero si estás en el gobierno eres el que debe gestionar, es decir, si es que tú te postulaste para ser presidente independientemente de que el contexto importe y lo que haya pasado en otros gobiernos traiga una cola, eres tú el que está ahí para resolver, ¿no? Martín, la mayor deuda de lazo Yo creo que la mayor deuda de lazo es no haber sido capaz de darle un perfil, una ruta política al gobierno Lazo al principio del gobierno habló de un acuerdo con Nebot y con Correa, no hubo, luego habló de que iba a trabajar con la asamblea, no trabajó con la asamblea Dijo que iba a enviar proyectos de ley, luego dijo que los proyectos de ley no servían para nada, que podía gobernar con reglamentos y con decretos Perdió la oportunidad de la muerte cruzada y se ha quedado sin una ruta política, sin un perfil político y sin proyecto para el país Luis, la mayor, digo, Luis, te toca preguntar Sí, buenos días a ambos, pero Martín, ¿por qué pierde esa ruta política? Quizás, ¿cuál es el momento de quiebre en el que ese camino, esa proyección que se dio en campaña, de repente pues se ve distorsionada? Y si eso tiene o no que ver con esto que él denunció en algún momento, ¿no? Que había un plan de desestabilización del que estaba siendo víctima Sí, pero era de su responsabilidad lograr recomponer la figura, ¿no es cierto? Recomponer la situación Hizo un intento con Pachacuti, que es la izquierda democrática, no le funcionó, no fueron los aliados correctos, si se quiere No hubo una gestión política para articular y sostener ese acuerdo Y luego el momento de quiebre, como tú preguntas, yo creo que fue el de la muerte cruzada que no la hizo Y ahora, eso de ahí también, Sol, ¿cómo se proyecta, no? El hecho de que sí, muchos dicen, perdió su oportunidad de ir a una muerte cruzada Hacer cambios en las leyes y ahora su popularidad, la baja que tiene, no se lo permite ¿Cómo se proyecta este nuevo año que empieza pues de gestión con un escenario como ese? A mí sí me preocupa justamente esta incapacidad que siento yo que hay desde el inicio del gobierno De hacer consensos políticos y de hacer alianzas que se sostengan Es decir, parece, da la sensación de que no hay un operador político que pueda buscar consolidar estas alianzas Ese sostén insistente, apoyo insistente a la presidenta de la Asamblea No se logra explicar después de todo lo que ha pasado en la Asamblea Y se ven como estas pequeñas crisis en otras instituciones también salpican al Ejecutivo Y sin esta ruta política que Martín decía, resulta súper complicado ver un futuro Claro, porque da la impresión de que quizá como gestores en el sector privado Podrían haber funcionado, pero da la impresión de que en la cosa pública no terminan de entender Que hace falta buscar estas alianzas Esa ruptura con su amigo de origen ideológico, con el Partido Social Cristiano Que ha traído cola, también parece que les obliga a hacer estas alianzas Con otras organizaciones como Pachacuti Las que tienen una distancia ideológica impresionante Pero no fue quizá precisamente por eso que decidieron Ese cambio del Ministerio de Gobierno y nombrar a Francisco Jiménez Sacarlo de su cargo en la Asamblea para que él pueda hacer ese puente Y dar paso a esa mediación Sí, aparentemente en la Asamblea veían a Francisco Jiménez también como una figura Con la cual se podía dialogar, incluso el Partido Social Cristiano UNES, que han sido dos organizaciones políticas totalmente distanciadas desde el inicio del gobierno UNES sabíamos siempre que iba a ser oposición No así con el Partido Social Cristiano Y quizá esta figura podría significar un puente Hasta este momento no termino yo de ver que ese puente exista Vamos a ver en este año que inicia si es que en efecto se consolida este puente Y se puede hacer un diálogo político que pueda permitir que el proyecto político del gobierno Se materialice de alguna manera a través de los proyectos de ley Que hasta este momento han sido de alguna manera pospuestos Dice el presidente porque la Asamblea no se lo permite Pero también el gobierno tendría que preguntarse ¿Qué estamos haciendo de manera inadecuada para que la Asamblea no los acepte? El desgaste del presidente de la República ¿Ustedes se imaginaban que iba a llegar el presidente Lazo? Empezó con un nivel altísimo de aceptación Y cuando cumplió el plan de vacunación en septiembre subió Pero llega ahora muy maltratado en su palabra 28, 30% según las encuestadoras Ni Lenin Moreno en su primer año que llegó con el 45% aproximadamente Cierto es que el primer año de Moreno fue la implosión en el correísmo Que seguramente le dio mucha popularidad Pero ustedes se imaginaban Y empiezo contigo Martín Que Lazo iba a llegar tan mal al primer año en su credibilidad Personalmente no me hubiera imaginado que hubiera llegado a estos niveles en el primer año Pero creo que es el resultado obvio de la ausencia de un proyecto de país ¿No es cierto? El gobierno así como decía yo que no impuso una ruta política No le dio un perfil político al gobierno También fue incapaz de darle un proyecto a este país El primer proyecto fue la vacunación Y todos estábamos contentos y felices Y el gobierno tenía unos buenos niveles Pero se acabó la vacunación y no hubo proyecto Había hablado del tema del empleo No pasó porque además en la asamblea no tiene un escenario Donde pueda aprobar un proyecto de ley para solucionar el tema del empleo La reactivación económica tampoco operó Y luego un proyecto que pudo haber montado ¿No es cierto? Y que muchas veces los proyectos son también un tema de comunicación Es el tema de la seguridad Se habló de un operativo para la seguridad Pero sin embargo no se ve No se ve que haya un proyecto Para un tema que yo sí creo que no es completamente culpa del gobierno La inseguridad Pero creo que sí el haberle transmitido al país De que existe un proyecto para combatir Ese es un déficit de este gobierno Y explica el tema del bajón terrible de la popularidad María Sol, tú decías el tema de la inseguridad como la primera causa Y si ve las encuestas también la gente está muy preocupada por la inseguridad Pero las otras cosas que son importantes como el empleo por ejemplo El presidente dice que 350 mil empleos se han creado en este primer año Mucha gente dice que no se sienten ¿Dónde están esos empleos? Es precario el empleo que se está creando Es de la informalidad en qué sectores Y las otras cosas más como que el Estado se volvió lento No funciona ineficiente Como que estamos pensando solo en lo macro Y en lo mínimo, en lo micro En lo del día a día En la necesidad del ciudadano Como que está desatendido Quizá por ahí el desgaste acelerado Y la falta de comunicación Yo creo que el discurso está muy elevado Desde Carondelén Desde muy lejos de lo que pasa en la calle Da la sensación de que ni los funcionarios Ni el presidente salen a ver lo que está pasando en la calle Lo que la gente dice, esta escasez de medicinas en los hospitales Que el hospital de niños de Guayaquil suspenda las cirugías Porque no hay hilo para suturar Que haya problemas para sacar posaportes Para la sedulación Es decir, los problemas de la vida real Una cosa es que te digan Hemos creado 350 mil empleos Bueno, ¿dónde están? Porque de momento nadie los está viendo Lo que pasa es que cuando la tele los reporta, por ejemplo Dicen que exageramos Es que no quieren ver No ven noticias O no les creen a las noticias Lo que pasa es que si en tu vida cotidiana No sientes ese efecto del famoso empleo No le vas a creer Es decir, si es que tú vas a un hospital Y no hay paracetamol para que te atiendan O necesitan una operación a un niño Y no la puedan hacer Porque no hay hilo para suturar Entonces, evidentemente Me va a dar lo mismo Que me digan que han creado 350 mil O un millón de empleados como ciudadanos de a pie Y todos estos frentes que se ha abierto Además con grupos que lo apoyaron En la marcha del 8 de marzo Esta represión contra las mujeres que salieron a marchar Dijo él que no iba a interferir En el fallo de la Corte Constitucional Sobre el tema del aborto Finalmente sí lo hizo A pesar de que el veto es legítimo, por supuesto Pero sí son estos discursos Que dice una cosa y después como que se desdice O dice una cosa Y cuando para un ciudadano de a pie Eso no se siente En tu vida cotidiana Da lo mismo que den unas cifras U otras cifras Que puedan parecer a los empresarios O desde un entendimiento de la macroeconomía Cifras importantes Y es que eso no se siente en lo cotidiano Da exactamente lo mismo Ahora y Martín Es lo que dice O también lo que deja de decir Porque para ese ciudadano de a pie Como dice Sol Quizás es difícil entender Cómo por un lado se habla De los grandes logros en materia económica Que va a haber un crecimiento de la economía Una mayor recaudación tributaria Que se ha cerrado en este año Pues cinco mil millones de dólares En inversión privada Que eso se va a ver con el tiempo La economía comienza a mejorar Pero sin embargo Hay todas estas falencias No hay implementos para seguridad No hay insumos No hay medicinas Entonces, ¿qué pasa con ese dinero Que no se traduce en las obras que se esperan? Es un... Liz, yo creo que hay un tema de gestión Muy grave ahí, ¿no es cierto? Es incomprensible que Mientras es evidente Que existe un tema con las medicinas No exista un equipo del gobierno Que se ocupe de eso Es un tema de gestión El tema de los hospitales El tema ciertas veces De las carreteras, ¿no es cierto? Se han hecho logros importantísimos En política fiscal Yo creo que eso es histórico Eso no es poca cosa El poner orden en las cifras Es realmente, yo creo que es admirable Pero sin embargo Eso no va acompañado De un cierto compadecimiento Con la situación, ¿no es cierto? Parece que hubiera una desconexión Con el país Entonces, solucionar problemas Que pueden ser incluso más fáciles De solucionar Que el de la política fiscal ¿Cómo el entregar medicinas A los hospitales? Ese yo creo que es un tema de gestión Donde no existe una evaluación Por parte del presidente Por resultados de sus ministros ¿No es cierto? Yo creo que los ministros Tienen que ser evaluados Por resultados Y exigirles cuentas sobre eso Y eso va ligado Sol con lo que tú decías al inicio Hablando de la inseguridad ¿No? Un problema tan grande Y de repente en enero Se anunciaron 9 millones de dólares Y se demoraron 3 meses En decir Ya llegaron a la policía nacional ¿No? Y en ese sentido Preguntarte también Si es que Sientes que se evidencian Estas políticas públicas Para resolver estos problemas Estructurales O más bien son medidas parches Para ir saliendo del problema Poco a poco Pero no de manera sostenida A mí me da la impresión Que es lo segundo Más bien una especie De medidas parches Irreactivas también Porque además es muy contradictorio Lo que sentimos Y lo que se reporta Y lo que vemos Versus lo que dice el presidente Hace unos días decía Que las cifras de inseguridad Han mejorado Justo después De que en Esmeraldas Explotaran dos coches bombas Y al día siguiente O dos días después Volvieron a explotar otros coches La gente que está en Esmeraldas Te dice Es invivible Los locales han cerrado Porque se piden estas famosas vacunas Ya la gente no puede salir de la casa Porque te asaltan Te roban Cada vez escuchamos Más sicariatos 11.4 crímenes violentos Diarios Entre el 1 de enero Y el 10 de mayo Es decir Es una locura Son cifras realmente preocupantes Y eso ya te toca Es decir Finalmente Cuando oyes de la gestión política De las cifras macronómicas Puedes decir Ok vamos a ver Si es que eso pasa En efecto Pero cuando ya ves Que le asaltan en la esquina Que al compañero de trabajo Le roban el auto Que al de acá Le amenazan Es decir Ya eso Estamos hablando de otra cosa Entonces por más que el presidente Hable de un país Que parece que es otro país Porque muchas veces Cuando le escuchamos Dices ¿Dónde está ese país? Dice que ha mejorado Las cifras de seguridad Que se está trabajando Y eso es uno de los mayores problemas O temas que ni siquiera toca El tema de las medicinas No lo menciona Entonces también Hay como una ausencia simbólica Del presidente De quizá La necesidad de verlo Que él vaya a los hospitales A ver lo que está pasando Hay como esta ausencia De que uno se pregunta ¿Dónde está el presidente? Una cosa es estar tuiteando Y decir Las cosas son así Pero en la vida real No son así Y da la impresión De que él no las quiere ver O no las conoce O no le interesa Vamos a hacer la primera pausa Y volvemos para hablar De este primer año Del presidente Guillermo Lazo Y claro ¿Qué tiene que hacer A partir de Que acabe su discurso En la asamblea nacional Que empieza a las once y media Y dar ese giro A su gobierno Para que se sienta Que hay gestión O que empieza a haber gestión El tema de la comunicación Del gobierno Porque parece que es Una de las patas Más cojas de esta mesa Y quiero una respuesta De los dos María Sol y Martín El presidente Lazo Es el único vocero Que tiene el gobierno A diferencia del gobierno anterior Que el presidente Moreno Era el único Que no era vocero Del gobierno Entonces Como que no hay Un gris ahí Que el presidente Dice Se desdice Amenaza Después Tira puentes ¿Cómo ¿Cómo equilibrar esto Para el inicio Del segundo año? Empiezo contigo María Sol Yo creo que Que los ministros Incluso tienen miedo De hacer declaraciones públicas Porque pasa muchas veces Que o dan un dato Y después se desdicen Después se corrigen Y eso ha sido Uno de los cuestionamientos Que se ha hecho En reuniones Entre el secretario De comunicación Y la prensa Es decir Si van a dar un dato Por favor que sea seguro Porque ha pasado En varios medios De comunicación Que dicen una cosa Y luego su equipo Corrige O mandan una notita Pero cuando ya salió Al aire En una entrevista Etcétera Y creo que este miedo Es también Porque detrás No sé si hay mucho Que se haya hecho O esa da la sensación De que no están Haciendo mucho Y ahí mi pregunta La que yo me hago Desde el inicio De este gobierno Y que no tengo todavía Respuesta Es si realmente Se está haciendo algo Y el problema Es la comunicación O si no se está haciendo Nada Y por lo tanto Es difícil de comunicar Cuando ya hablamos De cosas más específicas Por ejemplo Hablábamos de las escuelas Hace un momento En la costa Ha habido un montón De notas de prensa Reportajes, etcétera Del Estado De las escuelas Y la ministra dice En las entrevistas Que todo está bien Que hay estas famosas mingas Y los padres se quejan De que tienen que poner Dinero que no tienen Para escuelas Además considerando Que han estado cerradas Dos años Y que eso ha generado Los inconvenientes Que puede generar Infraestructura Entonces yo sí me pregunto Si es que realmente Se está haciendo Y la falla es comunicacional Y otras veces en efecto Se nota que la falla Es comunicacional Cuando por ejemplo El tema de la venta Del avión presidencial Era evidente Que se decía una cosa Luego otra cosa Y termina siendo Muy ridículo el discurso Porque después No les crees Es decir Dice el presidente El presidente de la república Una cosa En su espacio de los martes Y después Las autoridades de Colombia Le desdicen enseguida ¿Cómo eso puede pasar? Eso me resulta A mí inexplicable Entonces el aparato De comunicación No está funcionando Martín ¿Tú qué crees? ¿El vocero o no vocero? ¿Otros voceros? ¿Cómo comunicar? Yo creo que si hubiera Algo que comunicar Las cosas Funcionarían mejor Si hubiera un proyecto De país ¿No es cierto? Si hubiera Un tema Alrededor del cual Se estaría articulando El gobierno Sería mucho Más fácil Comunicar Y la comunicación Se ha limitado A decir Lo que hace el presidente Lo que dice el presidente ¿Dónde está el presidente? Una foto por aquí Una foto por allá Es más Un trabajo de marketing Pero no hay Una verdadera Comunicación política Y insisto Si hubiera Un gran proyecto Para el país Sería mucho más Sencillo Comunicar Y ese proyecto Yo no lo veo Tal vez porque No lo saben Transmitir Pero creo que Ahí está El gran problema Y sobre eso Quisiera preguntarle También a Sol Hoy Ya cierra Este primer año De gobierno Quizás con ese discurso De que durante este año Se enfocaron mucho En poner la casa en orden Pero que esperar A partir ya de mañana 25 de mayo Cuando incluso El gobierno Se ha comprometido A enfocarse aún más En esta deuda social ¿Cuál es la expectativa? ¿Por dónde debería empezar A sentirse ese cambio? Hemos hablado hoy Del asunto de las medicinas Que para mí Es uno de los más preocupantes Y esa es una deuda social Que no viene de este gobierno Ha habido problemas Con las medicinas En todos los gobiernos Pero esta cantaleta Que también ha pasado Mucho en este gobierno Pasó en el anterior Pasó en el anterior De culpar a los anteriores ¿No? De decir No, pero es que En la larga noche neoliberal No, pero es que En el correísmo No, pero es que El presidente Moreno Es decir No se puede ya Estar culpando A otros gobiernos Si es que Este gobierno Si es que El presidente Lazo Si es que Su equipo trabajó Durante 10 años O más Para llegar al poder Y cuando llega al poder No cumple con las expectativas De la gente Eso va a tener un costo Y ese costo Que puede estar ahorita Opacado Silencioso Puede verse En algún momento En un estallido social Y eso es un asunto Que a mí sí me preocupa Vimos lo que pasó En octubre del 2019 Y allí Hay muchos fenómenos Que se pueden hablar largamente Pero también Hay un descontento social Hay una incomodidad Porque si vas a un hospital Lo que decíamos al inicio No hay medicinas O esta famosa Titulitis Que dijo El cabeza de Cenecit El señor Rivadeneira Cuando en campaña Ofrecieron que iban a resolver El asunto de las universidades Y que todo estudiante Iba a poder acceder Ahora ya es titulitis Entonces estos diálogos Contradictorios Acrescentan esa deuda Y esa sensación Que para mucha gente Que incluso votó Por este proyecto Termina siendo Una especie de engaño Me dijeron una cosa Y me están ofreciendo otra Y creo que Tienen que empezar a trabajar Y rever un poco Lo que dijeron En su plan de gobierno Reforzar el sistema de salud La vacunación Sí, ok Y ya no puede ser La muletilla constante Pero la vacunación Pero la vacunación Sí, la vacunación Ya pasó Ahora vamos a lo siguiente Fortalezcamos el sistema de salud Que ya vimos Qué pasa cuando un sistema de salud Es débil Cuando llega una pandemia Y sabemos Que no estamos exentos De que haya otra pandemia Martín ¿Por dónde crees tú? ¿Coincides con Marisol? ¿O por dónde ves tú Que debería ya definirse Esta ruta política Que inicialmente decías Se perdió en el camino? Yo creo que tiene que encontrar Una fórmula ¿No es cierto? Una fórmula De definición política No sé Qué estará pensando El equipo político De Guillermo Lazo Pero tienen que encontrar Una fórmula Para gobernar este país A través de No sé No se me ocurre Porque yo no soy el especialista Le veo muy difícil No veo No veo En la asamblea Por dónde puedan haber Acuerdos Acuerdos Con Con los que Pensaron que había Acuerdos Las diferencias ideológicas Eran muy grandes No No iba a haber Un progreso En ciertos temas Del corte liberal Que Que se supone Por el que se votó Y por el que ganó En las elecciones ¿No es cierto? Y del otro lado Lo único que hay Es un proyecto Desestabilizador En la asamblea Porque también Estamos Estamos a un año De el funcionamiento De la asamblea Y yo creo que Ese ha sido un tema Absolutamente Siniestro ¿No es cierto? La mayoría actual En la asamblea La nueva mayoría Es una mayoría Cuyo único proyecto Ha sido El de desestabilizar Al gobierno No ha presentado Ni un solo Proyecto de país Así como El gobierno Hay que ver Las cosas también Del otro lado ¿No es cierto? ¿Cuál ha sido El proyecto de país Que ha presentado El correísmo O el social cristianismo? No Ninguno Ninguno Ni siquiera Tampoco Los aliados Del gobierno Entonces No se me ocurre Por donde Yo le veo Muy difícil Pero Es un estado Al que hay que administrar Y es responsabilidad Del gobierno También Encontrar esa fórmula Tenemos un minuto No hubo 100 minutos No hubo 100 horas No hubo 100 días Hay una nueva oportunidad En este Inicio del segundo año ¿Por dónde debería empezar? Quizá Cambios en su gabinete Marea Sol Quizá Anunciar Algún proyecto Que sea palpable No un tren No una cosa De larga data Que no se la pueda ver Pero No sé Salir a la calle A dar medicina De los hospitales No sé ¿Por dónde? Yo sí creo que Hay un problema De falta de diversidad En el gabinete Me parece que ya Lo conversamos contigo Milton En algún momento Esta falta de diversidad De gente que piensa Muy similar Que viene de un origen similar Y eso hace Que no haya esta visión Un poco más amplia Incluso ahí hay una deuda El presidente decía Que iba a tener un gabinete paritario En este momento El gabinete tiene 51 hombres Y 10 mujeres Ni siquiera en paridad de género Ahora si hablamos de diversidad De otra índole Es aún menos diverso Digamos Y bajo esa lógica No tener un gabinete diverso Tampoco permite aportar miradas De problemas Que quizá No están viendo Por un lado Por otro lado Sí creo también Que hay que salir un poco más A la calle Hay que salir un poco De esta burbuja De estos datos en frío Que no reflejan Lo que le pasa Al ciudadano común y corriente Tú sigues viendo Estos vehículos Que pasan a toda velocidad Por las zonas De los buses Que supuestamente No pueden pasar Entonces no se enteran Qué pasa Que en el tráfico Te asaltan Si te paras en una esquina Entonces es más tarde Te rompen el vidrio Te asaltan O si es que tienes que salir A hacer un trámite Regreso al tema De los pasaportes O de las cédulas No pasas Porque ellos no pasan Por ese proceso Entonces también Me parece que hace falta Salir un poco más A la calle Escuchar un poco más A la gente Martín Si tú fueras presidente Sales de la asamblea Presentando tu primer informe A la nación ¿Qué es lo que hicieras? Bueno yo sé que si Realmente fueras presidente Ya no fueras presidente A ver Yo ni soy presidente Ni pretendo ser presidente Entonces lo que pueda decir Puede ser cualquier tontería Pero yo sí creo que El presidente debe Articular Grandes ideas Proyectos para el país En el que su socio Sea la sociedad Y la opinión pública Es muy difícil Que en esa asamblea Encuentre socios Pero yo creo que Hay una cosa muy importante Todavía que se llama La opinión pública La opinión pública Tiene un peso gigantesco Lo que acabamos de ver En el tema de Glass Por ejemplo Yo creo que La movilización De la sociedad Porque hay una sociedad Decente Con principios éticos Que se movilizaron Y convirtieron en algo Absolutamente Impresentable Que el señor Glass Salga Gracias a un Avias Corpus Absolutamente Chueco E irregular Entonces yo creo que Tiene que ser A través de mejor Gestión pública Y a través de Articular un proyecto Que consiga La sociedad O sea Hacer una alianza Con la sociedad Y por ahí caminar Gracias Marisol Borja Martín Payares Por habernos acompañado Hoy esperaremos A las 11 y media De la mañana A ver cuál es el mensaje Y la reflexión Y la oferta Que haga el presidente Lazo Terminamos Luis